Desde los salones del Gran Hotel Guaraní presentamos el último programa del año 2014 de Simplemente Corrientes que coincide para nosotros con las mil emisiones, con mucho para ver y compartir durante los próximos 60 minutos de programa y un especial agradecimiento como siempre al señor Goyo Prieto que nos permite grabar las presentaciones del programa desde este lugar. Así empezamos, diciéndole muchas gracias a todos. Estamos en el Instituto Gastronómico Argentino, conocido como Liga y estamos en el examen final del curso de pastelería que ahora dura dos años y esto es para mostrar que salen excelentes profesionales, ustedes van a poder ver los postres que realizaron y creo que van a dar fe porque le vamos a hacer de gustar a los que vinieron gentilmente a hacernos esta entrevista. ¿En qué consiste el curso? El curso consiste desde lo principal, lo básico de las tareas de pastelería, de repostería, las técnicas básicas y de ahí vamos progresando clase a clase, van aprendiendo todas las técnicas con las que se van a defender laboralmente y que quedan plasmadas en los platos, aprenden mucho de decoración, de decoración de tortas inclusive, postres muy elaborados, otros no tan elaborados pero que sirven para una salida laboral rápida y de mucha excelencia. Decías fuera de cámara que las clases son teórico prácticas. Exactamente, una vez a la semana es una clase de teoría y una vez a la semana también es una clase de práctica. Generalmente duran cuatro horas aproximadamente las prácticas, se les brinda el material de trabajo, se les brinda el uniforme, se les brindan los libros con los que van a tener que después ir aprendiendo día a día y estamos en una institución que cubre todo el país y que también abarca países limítrofes. ¿Qué pretendés de estos profesionales? ¿Qué pretendo de estos profesionales? Yo pretendo la excelencia, soy una persona que respeta mucho a su alumnado y a sus pares y por ahí sí, por ahí un poquitito exigente pero yo sé que es para el bien de ellos y es una profesión que amo y espero que ellos también abracen y con el mismo ahínco y con el mismo amor que yo le pongo.